Yo soy el camino firme Contemporánea, muy buena De una joven, joven cantante argentina Que se llama Romina Di Benedetti El arreglo es también de un joven productor Arreglista, compositor, católico También argentino, Jonathan Arváez Bien, entramos de lleno al aprendizaje El canto está propuesto en la tonalidad de Do Vamos a iniciar en La menor Que es el relativo menor del círculo armónico mayor de Do Y tenemos los siguientes acordes Tenemos el acorde de La menor Tenemos el acorde de Sol mayor El acorde de Fa mayor Mi mayor séptima en esta posición Al Mi mayor simple, sencillamente le quitamos nuestro dedo 3 Dejamos abierta la cuerda 4 Ahí lo tenemos Tenemos también un Do mayor natural Sencillito Un La séptima Este dominante que nos va a servir Pues para darle paso a los coros Vamos a utilizar también un Re menor Un Do mayor 7 En esta posición Lo único que hacemos es a nuestro Do normal Quitarle el dedo 1 Dejar arriba la cuerda 2 Y ahí tenemos este sonido muy bonito Vamos a utilizar también un Fa mayor 7 En esta posición Acordes muy bonitos De una sonoridad muy agradable Y el último de los acordes Que lo vamos a utilizar en nuestros cierres de coro Va a ser un Si menor séptima bemol 5 Este acorde pues muchos lo conocen como Si semi disminuido Ok, lo estamos proponiendo y formando entre el traste 2 y el traste 3 Ahí tienen su esquema Son todos los acordes Vamos a ver el ritmo El primer ritmo sugerido Va a ser un arpegio Muy sencillo Vamos a colocar nuestra cuerda de La menor Y vamos a tocar al unísono La cuerda 5 y la 1 Con dedo pulgar y dedo anular Y luego vamos a tocar la segunda Y la tercera cuerda Con dedo medio y dedo índice De esta forma, muy despacio Así de simple A ver, vamos a practicar un poquito Vamos a meter ahí como está nuestra tablatura Esta intención de acordes Empezamos en La Vamos a Sol Regresamos a La Vamos a Fa A Mi Y a La menor Así de simple Si se les dificulta hacer el arpegio todavía Bueno, lo pueden hacer como punteo Rasgueo Nada más que aquí para facilitar Pues hacemos primera y segunda cuerda Como respuesta De esta forma Así de simple Vamos a ver un ritmo abierto Vamos a utilizar un patrón de Un, dos, tres De esta manera Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Bien difícil, ¿verdad? No muy sencillito El ritmo abierto Así lo pueden vestir muy bien Y vamos a hacer una prueba Sería así Tres, cuatro Un, dos, tres 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 Así de simple Bien, vamos a ver un arreglo de introducción Así de simple Ok, aquí nos puede servir para comenzar Nuestro canto Y vamos a estudiarlo Ahí tienen la tablatura Vamos a utilizar nada más la cuerda tres Raste dos Y todas las demás notas O la mayoría de las notas Ya lo están viendo en pantalla Las vamos a trabajar sobre la cuerda dos Entonces comenzamos en traste Dos, cuerda tres Tres, cuatro Así de simple Practíquenlo Bien Y también una novedad que les estamos dando Y lo vamos a dar durante adelante Están viendo que abajo en la tablatura Están las notas que realmente estamos tocando Esto con el motivo Para que ustedes en teclado Ustedes en una flauta En una mandolina En un ukelele Etcétera En otro instrumento Pues puedan tocar también Esta introducción Pues ya sin más Vamos a pedirle a Pamela Que se une a nosotros Que nos preste su voz Y juntos vamos a aprender Este bellísimo canto Bien Como siempre van a estar apareciendo Aquí abajito en la pantalla La letra cifrada Con los tonos Donde deben ustedes Ir haciendo los cambios Bien Vamos a iniciar Con nuestro arreglo Tres Cuatro Yo soy la luz del mundo No hay tinieblas junto a mí Tendrán la luz de la vida Por la palabra que les di Yo soy el camino firme Yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre Que el Santo Espíritu tendrá Yo soy el pan de vida Y con ustedes me quedé Me entrego como alimento Soy el misterio de la fe Yo soy el camino firme Yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre Que el Santo Espíritu tendrá Ok, aquí podemos hacer de nuevo el arreglo Yo soy el buen pastor Y por amor mi vida Yo quiero solo un rebaño Soy para ustedes salvador Yo soy el camino firme Yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre Que el Santo Espíritu tendrá Yo soy la vida y la verdad Yo soy la vida verdadera Mi Padre Dios Él me llamó Que el Santo Espíritu tendrá Produzca fruto abundante Permaneciendo en mi amor Yo soy el camino firme Yo soy el camino firme Yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre Que el Santo Espíritu tendrá Yo soy el camino firme Ok, y podemos finalizar de nuevo con nuestro arreglo Tanto bonito también Muy sencillo Y bueno, tiene una porción más de letra Dos versos más Que van a aparecer completos a continuación Cifrado Con sus esquemas de acordes Su tablatura Para que hagan su captura de pantalla Apréndanla y disfrútenla mucho Pan ¿Qué les quieres decir? Pues como siempre les recuerdo Que si gustan algún canto Para sus comunidades Para uso personal Para sus oraciones Para algún coro Sin problema nos pueden escribir Qué canto es el que quieren Y nosotros nos vamos a poner a trabajar Para enseñárselos Lo más rápido que se pueda Y sobre todo súper sencillos Así que muchísimas gracias Les mandamos un abrazo Y muchas bendiciones para todos Gracias Gracias